¡Segundo! ¡Ya tenemos el momento cumple de esta gran final! ¡Gruz de Cine ha cambiado! ¡América es campeón de la liga MX! ¡América, monarca de la apertura 2018! Un aplauso por supuesto para Sara. El segundo campeonato lo logran en el clausura 2023, derrotando al club de fútbol Pachuca. La Copa es custodiada por Sabrina Enciso, del Club América. ¡Gruz de Cine ha cambiado! 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 ¡Felicidades a estas grandes campeonas en América! ¡Cuatro finales femeniles de manera consecutiva! ¡Y es momento de hacer un recuento de los campeones del Club América Baronil! ¡Quince campeonatos y hoy el primer bicampeonato en torneos cortos! ¡Muchas felicidades a todos por supuesto! ¡El amor a la camiseta se demuestra fuera y dentro de la cancha! ¡Eso se ha confirmado desde el campeonato 65-66 con la obtención del primer título de la era profesional del Club América! ¡Así es Toño! ¡Es por eso que hoy recibimos a algunas leyendas de todos los campeonatos que ha conseguido este equipo! ¡El primer campeonato se logró en 1965-1966! ¡Así que recibimos a Arlindo Dos Santos, el encargado de marcar el primer gol en este estadio! ¡Con la defensa, se desmarcado, Sague! ¡Allá va el pase para él, el remate y gol de Paragosto! ¡Allá va el disparo, el varón con Chample y gol! ¡Qué golazo del Coco Gómez! ¡Figura de leyenda! ¡Como decían a Katy, primer gol en el Estadio Azteca! ¡Aquel 29 de mayo de 1966 lo logró Arlindo jugando para el América! ¡Y el campeonato de la 70-71 se logró con uno de los máximos ídolos azul crema! ¡Estamos hablando del icónico número 8, del maestro Carlos Reynoso! ¡Y el campeón Hernández, Zamora, Pichofos Pérez, Hodge, Toninho, Reynoso! ¡El monito Rodríguez! ¡Retoma Eduardo Vaca, pica Brailovski por el centro! ¡Va marcando el pase! ¡Sale el portero Espinosa! ¡Brailovski cachetea la pelota y anota! ¡Gol de América! ¡En una jugada sensacional de tres toques! ¡Cervosillo, taladro por el centro y anota el gol para el América! ¡Bombeando la pelota sobre la salida de Jorge Espinosa! ¡El América bajo el mando de Miguel Ángel Zurdo López! ¡Campeón de Liga! ¡Temporada 1984-85! Extraordinario, uno de los más ganadores en la historia del Club América como guardameta. El sexto campeonato llegó en el torneo Pro de 85. Recibimos con muchísimo gusto y un gran aplauso a Gonzalo Farfán. ¡Bombeando la pelota y anota la pelota y anota la pelota y anota la pelota! ¡Gol de América es campeón del torneo 1985! Séptimo campeonato, esa década de los ochentas fabulosa de América. 87-88 el título y recibimos a Adrián Chávez. Y a Robinson, tiro, gol, en América. Aquí viene Santos, gol. Y el América termina como campeón de liga en esta temporada 87-88. Extraordinario, el octavo campeonato se mantuvo en esa época dorada de las Águilas del América. En el 88-89 también se recibió un campeonato. Así que recibimos a Juan Cheché Hernández. El cruz azul con dos hombres, suelta para Juan Hernández, le persigue Fuentes, alcanza a dar el pase, pelota para el tiro, gol, 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 gol. El América campeón del fútbol mexicano. Una final histórica, con final de película, impresionante lo que vivimos en aquellos años. Pero también la número 12 llegó en el Apertura 2014. Y para ello le damos la bienvenida a Oribe Peralta. ¡Oh! ¡Gol! ¡El cepillo! ¡El América! 12 títulos, América campeón del club mexicano otra vez, con el 3 por 0 hoy, 3 por 1 global, el América tiene 12 títulos en número 1 en la historia del club mexicano. ¡Décimo tercer campeonato en apertura 2018! ¡Vamos a recibir a Paul Aguilar! ¡Y aquí Cruz Azul se vuelve! ¡Error! ¡Ahí está el tiro! ¡Gol! ¡Gol! Señoras y señores, América con el fútbol mexicano, la 13 es el equipo con más títulos en la historia del fútbol mexicano, consigue la 13 y así los celebra. No podía faltar, estarás de acuerdo. Décimo cuarto, nos acercamos al B. En la apertura 2023, también resultó favorable para un campeonato de las Águilas del América. Y para eso, damos la bienvenida a Henry Martín. Mira a Fidalgo Servicio, le cae a Julián Quiñones, le pegó! ¡Gol! 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 Club de fútbol América es campeón! Cinco años tuvieron que pasar, cinco largos años, cinco años donde se vivieron desilusiones. El capitán Henry Martín. ¡Gol! ¡Gol! Un gran aplauso para todos los campeones que hoy están representados por estas glorias de la América de todos los tiempos. Y ahora, lo que todos estamos esperando, el momento de festejar al equipo campeón del clausura 2024, los bicampeones del Club América, además de que son campeón de campeones. Por favor, Joná Álvaro, adelante. ¡Gol! 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 Los bicampeones del fútbol mexicano, las Águilas del América. Hoy el América y el Cruz Azul no solamente se juegan un título, se juegan la inmortalidad. Arranca ya la gran final del fútbol mexicano. ¡Arremote Luis Ángel! ¡José Pulga da Luis Ángel! ¡El recentro! ¡Sacó Tris! ¡Ahora Ríguez! ¡Penalty! ¡Va a pegar Martín! ¡Gol! ¡Bicampiones! ¡Bicampiones del fútbol mexicano! ¡El Club de Fútbol América es mi campeón de México! ¡Aquí están los bicampeones! ¡Gracias, gracias a los bicampeones! Ahora los recibimos a ustedes y también al alma de este equipo que con ejemplo, apoyo y entusiasmo ha llevado hasta la gloria a este club. El señor Emilio Azcárraga ya. ¡Aquí están los bicampeones! ¡Aquí están los bicampeones! ¡América! ¡América! ¡Aquí están los bicampeones! AMÉRICA, AMÉRICA, no te detengas, tú serás el campeón. Buenas noches. ¡Llegando, Llegando, 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 Llegando! Muchas gracias a todos por estar aquí, a la mejor afición de la República Mexicana y de afuera, a la afición americanista. Muchas gracias. Tenemos la oportunidad de estar celebrando este bicampeonato que está dedicado, número uno, a toda la gente que no ha podido estar acá. Y la gente que hoy no está con nosotros, familiares, amigos, pero con todo cariño es nada más y únicamente para todos ustedes. Que con sus críticas, con sus chiflidos, pero mucho más con el apoyo que nos han dado en los momentos más difíciles y apoyado en los más felices. Muchísimas gracias. Esta es la representación de su equipo varonil, de su equipo femenil que está haciendo historia en este estadio, que está por escribir una nueva historia a partir de finales del 2025 para la Copa del Mundo 26. Nada más es para ustedes el domingo fundia impresionante. Muchas gracias, afición americanista. Arriba en la América y mi corazón es mi color. Arriba en la América y mi corazón.